Traigo la contra ¡Ah! ¡Me muero! Estoy así con los homens románticos ¿Y quién le regala ese romo de flores? Pues novio no tengo, pero creo que lo voy a tener pronto ¡Pero vaya vaya! ¡Vaya vaya! No recapacita, Marian Sabaté se vuelve a ilusionar y esta vez de un jovencito de 23 años que parece estar cautivado con los encantos de la reina de la prensa rosa Tras hackear a la rubia, la esperamos en un local donde fue a cenar Ambos quedan al descubierto con estas imágenes que hablan por sí solas Ahora sí parecería que Ulises quedó atrás pues este joven la tiene al menos por ahora entretenida y feliz La reina de la prensa rosa volvió a ser lo que mejor hace vivir intensamente sus secretos del corazón y punto Un amigo y nada más es lo que me dice Marian Sin embargo a un amiguito yo no le cojo la mano no le doy un besito, no le pego rumacos no le limpio la boquita Ahí hay algo Definitivamente Marian, si bien es cierto dice que aún no tiene una relación formal serio, o sea no es que no puede decir que es su pareja al menos está, digo yo, pasando un buen rato con este chico este chico le invito a comer según me dice que no es la primera vez que sale con él que ya lo conoce algún tiempo atrás, inclusive antes de Ulises y que ahora pues se dio la oportunidad de volver a salir En cosas del amor pues tiene más que la reina de la prensa rosa para que ella disfrute su vida de su manera y genere toda esta clase de comentarios Ustedes que piensan que esa relación es una relación seria que va a pasar algo, que va a venir con fuerza de pronto es el nuevo colágeno oficial de Marian y lo vamos a ver nuevamente en medio de todo lo que es la farándula y por supuesto todo el que está con Marian rápidamente se hace famoso, rápidamente está en todas las redes sociales suben sus seguidores y tienen los beneficios de estar al lado de la reina de la prensa rosa y insisten que simplemente son amigos pues vamos a darle ese visto bueno pero ustedes saben, ya conocen a Marian por ahora la Zabaté me insiste en que prefiere decir su estado civil soltera y disfrutando la vida hoy por hoy pues Marian dice que ya le pone un punto final definitivamente a todo lo que tiene que ver con Ulises ya Ulises ya quedó para siempre, forever and ever en el pasado y no quiere efectivamente nada ya, nada con él y más ahora porque está pasando momentos gratos con otra persona ¿Ustedes qué opinan? ¿Acaso está el nuevo amor de Marian? ¿Ustedes creen que aquí va a venir una relación en serio? ¿Ustedes piensan de que este muchacho va a ser el próximo novio mediático de la parándula? solamente habrá que sentar y esperar y ver lo que el tiempo nos puede decir porque todo el que está con Marian pasa el anonimato a la fama en todo caso simplemente vamos a hacerle lo mejor a Marian mandarle un abrazo fuerte, un abrazo de corazón que todo sea felicidad, bendiciones y todo para bien Marian un besote para ti y vive la vida a tu manera que nadie tiene por qué juzgarte ¡Gracias! 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 ¡Gracias!